¡Muy buenas hostiamas! ¡Muy buenas Alexamon! Gracias por pasarse No ves nada Bueno, ¿qué tal todo gente? Pues no lo sé ¿Dale al tabulador? Ah sí, sí está Espera que no he dicho hola Hola buenas tardes Hola buenas tardes, no sé si habías dicho algo Eh... Tardones Bueno, a ver si entro hoy Si entras hoy se ve la cosa Sería increíble Patrona Ya se ha unido monkey Ya hay muchísimos Hola 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 A ver, necesito Eh... Hola, ¿qué haces? Patrona ¿Me escuchas? ¿Se me escucha? Sí, 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 sí ¿Se me escucha? Sí, 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 sí Patrona, si me escuchas, necesito que me des permiso para tepear Hola En tu persona No sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé Me cago en... O sea, me hago todo este pateo para cuando llegue no esté Mira, mira Patrona Patrona Ah, por cierto gente, tengo Es que claro, empezamos Me quedé aquí Ah, dice... Hola Snap, se te escucha Lo digo por el chat de... Del directo Están todos eh Cuidado Cuidado Ah Hola Eh... Ya que me escuchas Vale, en este mismo cofre Te voy a explicar Que como la usé yo Ah, que fuerte O sea, vengo, le doy las cosas Corre, huye Snap, huye con las cosas No mires atrás Eh, mírame, ¿dónde está? Te ha ido ya Te ha ido Mírame, mírame Jamás te daré nada Jamás ¿Cómo la... ¿Cómo la vida real? Hostia mamá Te has creado un enemigo A ver Vale, pues como estaba comentando A ver si llego ahí abajo ¿Le llega la Pokeball? No, no, oye O sea, sí, se pone al lado, pero no No lo que quería yo Bueno, como estaba comentando, gente Eh, solo me queda No lo puedo enseñar, pero solo me queda Un Melta Uno Y ya tenemos a... Bueno, ya tenemos Invocamos a Melmetal, ¿vale? Hostia, espérate Vale, sí Y entonces ¿Qué quieres? La Master Ball Vale Monkey me ha prestado una Master Ball Porque ayer por poquito me sale Melmetal Entonces imagínense Me llega a salir sin Master Ball Y digo, ¿qué hago? ¿Empezar de cero? No Entonces Eso es lo primero que vamos a hacer Y lo segundo que vamos a hacer Es pedir los cinco premios Porque, gente Hemos completado la Pokédex No sé Que estamos tardando Entonces cuando pidamos uno de los premios Ya todo el mundo lo sabe Son cinco Master Ball Porque para algo tenemos Cinco legendarios En la primera generación Y una Master Ball Pues se va para Monkey Porque me la ha prestado Vale, me la ha prestado Entonces hay que devolverse Eh, voy a subir y voy a colocarla Vale Yo diría que voy a colocar la mesa aquí Yo creo que estaría bien Vamos a ver cómo se hace Bueno Lo de que vamos a colocarla Es una forma de hablar Si primero no la armo Pues es difícil hacerlo Vale, a ver Se supone Aquí está la máquina De fósiles ¿Vale? Ay, qué bonito ¿Qué me queda? Me da hasta miedo Sabes, cagarla No voy a hacer que... Bueno ¿Puedes? Vale, qué susto me ha dado Oh, qué bonita La máquina de fósiles Vamos a probar A ver si funciona Venga Aquí tengo todos los fósiles ¿Vale? Todo así Esto no sé qué es Pero bueno Tenemos dinofósil Fósil mandíbula Yo metí aquí Esto, vale Fósil Fósil Aleta Tapa Domo Raíz Ámbar viejo Que este, el ámbar viejo Era... Enodact Enodact Te estaba pensando el nombre No me salía Ya lo tenemos ya Así que lo tengo repe Bird Fósil No sé quién es Pero lo tengo súper repe Cuatro Sé que lo que es Archeo Drake Fósil ¿Quién es? ¿El qué? Drake Fósil Dracodis Dracodis Or Dracos Ah, pero esos Los que son de otro color Dices tú Son como chiquititos Sí Nada, eso tienes que ir combinando Hay como Cuatro combinaciones Tienes que ir combinándolos Para... Para hacer un fósil Que luego sí tienes que poner En la máquina Vale ¿Y fósil Coraza Y fósil Elix? ¿Quiénes son? Elix... No tengo ni idea Pero Coraza creo que es... Eh... ¿Cómo se llama? Bastodón, creo A ver, es que son... Son jodidos Yo es que los nombres de los fósiles Al final no me lo hablen Vale, o sea Tú me dices que yo por ejemplo Puedo coger un fósil Mandíbula Y... Elix Elix puede ser Amonites O Amonites, sí, sí, sí Vale, eso me refiero O sea, yo puedo coger un fósil Y meterlo dentro de la máquina Que me salga un Pokémon Es que va a funcionar así O sea, tú lo pones en la máquina Sí Se va, digamos Que va creciendo Te pone el porcentaje por fuera Y después le... Le das con un... O sea, pones una Pokéball Mmm Para que te dé la gana Y te sal... Y te dan al... Joy Mmm... ¡Hola, Thatcher! Gracias por pasarte Elix es Dios Yo no tengo a Elix Mira, pregúntale a él Que él sabrá más que... Quién es Elix Quién es... Eh... Coraza Quién es su puñetera madre Todas las cosas Me fío de ti ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Estamos... Ah, no estamos todos Faltaba el Vega Casi, casi, casi todos Casi todos No, 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 no Se ha unido Con Helder, gente Yo decía que... Cuidado Solo tenía rivalidad A Monkey por encima Pero ahora va a estar jodido Cuidado Cuidado Dios, me... Me muero de hambre, tío Polines... Me muero de hambre En serio Cuando Franco era cabo, más o menos Mmm, mmm Tengo un cuantelete, dice Lo que tiene es media hostia Bueno, gente, pues... Adiós a... Ustedes... Ustedes creían Que yo... Eh... Me pasaba haciendo puntos Ahora que ha entrado este Voy a hacer diez veces más Adiós a... Para poder ganar Vale, para que quede claro Voy a hacer diez veces más Porque a este le da... La mano te coge el beso Pues... Yo... Ahora mismo me iré a poner un café también ¿Sabes? Porque... Otro por aquí, gracias Ay, es verdad Los... los comandos, tío Del café Me he olvidado ya ¿La dice? Monki, tepeate en mi momento Tepe y cierra los ojos Ay, ¿cómo lo hago? Tepe primero y cierra los ojos Tú, tú, tú Ya, venga, sí, sí Venga, no estoy mirando Bueno, aquí estoy ¿Dónde miro? No estás mirando para la pantalla Ni nada, ¿no? Vale Alguien se ha unido a la llamada A ver que quería estar por aquí Ah Estoy yo ahí solo Vale Eh... Ya puedes abrir los ojos Vale, ¿y ahora? Y ahora mira... Mira el juego Eh... sí, veo un slowkin ahí ¿Y qué? Está bien ¿Y esto qué es? Es la nupcial ¡Oh! ¡Dios! ¡Qué guapo! Hola ¿Y esto? ¿Y esto? ¡Qué nervio! Estoy nervioso ¿Está nervioso? Sí ¿Qué ha pasado? Espérate, primero me quiero sacar una foto Para que se vea bien Primero así Eh... ¿Tengo que hacer algo? No... Esto... Bueno, yo te lo digo, ¿vale? Eh... Hemos venido aquí Porque en realidad está ahí la nupcial Es para... ¡Joder! Me pongo nerviosa, ¿vale? Tranquilidad, tranquilidad Esto es nuestra Pokéboda En Pokémon Qué bonito ¿Y nos va a casar el Pokémon este? No, no nos va a casar el Pokémon Mucho mejor Nos va a casar con Gelde ¡Oh! ¡Mío! Hostia, me estoy emocionando, eh Se ha vestido para la vacación y todo ¡Hombre! Detrás me voy De hecho, te puedes poner aquí, eh Porque nosotros... Era para poner nosotros aquí delante Y tú ponerte aquí detrás Sí, sí, os estaba... Os estaba dejando ahí... Ah, vale A ver... Albion Online es un M... Perdón, perdón Perdón, no es la hoja No es la hoja Perdón Bueno Vale Continuemos Estamos aquí reunidos Estamos aquí reunidos En Pokelan Para unir en cúbico matrimonio A esta pareja Los actores del matrimonio Los protagonistas Los sujetos Son los novios Los futuros nuevos esposos Que se van a casar delante de sus compañeros Amigos y familiares Pero, sobre todo Van a casarse con y frente al amor de su vida Yo, siendo testigo de lo que está ocurriendo Bendigo el amor que públicamente están declarándose Bien Voy a contar Una pequeña anécdota Que es que Para la familia de Romy Monki Monki Tuvo 17 años Durante el transcurso de 3 Con el fin de no levantar sospechas Nunca celebraron su cumpleaños Cuando de repente cumplió 21 Empezaron a sospechar que algo raro pasaba Bien Me dispongo a leer un fragmento del libro de su vida Estoy Enamorado por primera vez Sintiendo cosas que nunca pensé Buscando formas para acercarme Pero no me ves que estoy imaginando tu piel con mi piel Los dos amándonos sin timidez Soñando solo con que llegue el día Que tú me digas Te amo también ¡Oh! Le ha salido, eh! Le ha salido Muy bien ¿Deseáis pronunciar vuestros votos? Es que yo Yo venía engañado Tú no tienes votos Pero mira, si quieres Yo te digo los míos Que en realidad A ver, te cuento ¿Vale? Esto Llevaba tiempo preparándolo ¿Vale? Porque Yo que sé Al final Nosotros nos vamos a casar De verdad Y ya que estamos aquí Pues Bastantes personas queridas ¿Vale? Amigos Gente que hemos conocido Y que también se han convertido en amigos Pues digo Como no sabemos Si muchos de ellos Van a poder estar de verdad En una boda real Y esto ya se ha convertido Como una gran familia Pues he querido hacer Una boda Simbólica De nosotros aquí Y A ver Que yo le dije Que era para la risa Y en el fondo En verdad esto es muy sentimental Porque Jolines Te toca La patata ¿Sabes? Y no sé Que Que no me salen las palabras Pero que Que como no voy a casar contigo Si eres el amor de mi vida Si es que Jolines Haces todo por mí Es que Solo hay que ver Los directos El servers En un juego Como el Minecraft Siempre estás pendiente De que todo me salga bien Siempre estás ahí Si me pasa cualquier cosa Eres la primera persona Que se preocupa por mí Y Que te quiero mucho De verdad Joder Me cago Voy a llorar tío Yo no esperaba esa respuesta Joder tío Eh Que no puedo hablar Joder Espérate Un atardecer eh Y todo Es buen momento Que 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 muy Joder Muchísimas gracias A todos por participar aquí No 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 Estamos en los votos Tranquilo Y Y que te digo Que no sepas Que yo hago todo Lo que dices Lo hago un cantado Porque Ya lo sabes Eh Todos los días nos lo decimos Y es que Estoy locamente enamorado de ti Y eso me lleva pasando Desde hace 13 años Y Nunca Dejaré de estar enamorado de ti Y de pensar en ti Desde que me levanto Hasta que me acuesto Y Lo único que quiero Es que tú seas feliz Porque eso a mí Me Me hace feliz Que Que te amo Joder Bien Pues Lo que ha unido el cubo Que no lo separe la esfera No tengo anillo No tengo anillo Pero bueno Vamos a hacer como que tenemos anillos Vale Vale Muy bien Romy Plays Barra baja ¿Aceptas seguir luchando Por ser la ganadora de la liga? ¿Renunciar de vez en cuando A las transmisiones en Twitch Y amar a este hombre Hasta el fin de Pokelan? Sí Acepto Muy bien ¿Aceptas seguir buscando legendarios? ¿Renunciar al ordenador bueno? ¿Y amar a esta mujer Hasta el fin de Pokelan? Sí Acepto Bien Entonces Yo os declaro Virtualmente casados Podéis besaros Y partir en paz Espérate que te voy a dar un beso ¿Un beso? No 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 Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Me ha seguido preparando ¿Hoy? ¿Hoy? Sí Ah, muy bien Bueno, pues esto no sería una boda si yo no tiro el ramo A ver Vale, te tienes que poner de espalda Vale Venga Venga Cuando me digas tiras el ramo A ver Voy a hacerla así y Voy a tirarla por aquí ¡Bien! Ya A ver a quién cae ¡Pum! ¡Ay, qué mono! Se ha caído delante ¡Ah, eres tú! Que lo estás tirando Uy 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 Que le ha caído a... A Ostiaman, eh Me ha caído Ostiaman, eh Uy 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 Por aquí huele a la gota Me tocó este amante ¿Qué chula de qué? ¡Qué chulo! Yo también quiero hacer eso ¡Qué guapo! ¿Cómo va? O sea, lo planeaste todo hoy No, a ver, el plan 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 Sí, porque no iba a planearlo hace una semana Pero Todo esto me ha tardado como una semana En hacerse ¡Vivan los novios! Muy currado el testimonio En serio, me ha gustado mucho Me ha gustado mucho, de verdad Lo que he podido preparar Es que esa es otra, eh Que se lo he preparado hoy por la mañana Porque lo he avisado hoy por la mañana Por la mañana no Un rato por la tarde Pues imagínate Amir online He perdido mi cama ¿Te has perdido la cama? Sí, la tengo en el pueblo inicial, no pasa Hostia Perdón Vale, pues gente Guarden esto Porque no se sabe A lo mejor en un momento alguien más se quiere casar Y así se va a quedar Yo no pienso tocarlo Esta isla ya se va a quedar así, ¿vale? Como isla nupcial A lo mejor A lo mejor alguien que su nombre significa un golpe Sí, puede ser Sí, puede ser Que todavía pase algo más Ah bueno, claro Es que me tenéis que firmar aquí Sí Es verdad Sí Pues ya tenemos cura Queremos que lo hagas Te merece una ola Otra ola Otra ola Otra ola Otra ola Otra ola Tenemos banquete con música Bueno, banquete a lo mejor no Pero música tenemos para bailar A ver, banquete Mira, hacemos así Y hacemos Venga, pescado para todos Pescado para todos Ay, no sé quién está peor de aquí, de verdad Mira al novio como le sobra al dinero Mira, 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 mira Ahora devuélvanme lo que me quedo sin comer Sí, sí, sí Que me quedo sin comer Que me quedo sin comer Ay, por favor Ay, por Dios, está muy bien Bueno chicos, muchas gracias, de verdad Ya pueden volver a lo que estaban haciendo Lo siento por molestarle Pero ha estado súper bien, de verdad Sí, sí, de verdad Muchísimas gracias a todos por participar, por venir a la boda Por oficiarla, por todo A ver, mira Nos está repartiendo madera Gracias El patrón, ¿eh? ¿Cómo le sobra la madre? El patrón le sobra la madre ¿Dónde coño es esto? Que nunca lo he visto en el mapa Está... bueno O sea, te la jugaste poniendo un waypoint Porque a lo mejor Yo lo podía haber visto Pues sí En realidad pensaba que ya lo habías visto Pero como está ahí medio oculto No, no lo había visto, no lo había visto Por cierto Por cierto Que sepan que mi intención es que donde está Minchino Viniéramos todos aquí montados Pero se ve que no salía bien Yo decía, digo ¿Para qué quieres la vagoneta y la vía? ¡Pum! Minchino Coño, me ha tirado Adiós, Minchino 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 Continuamos con... Uy Con Pokéland Y nada, gente Pues lo dicho Que muchas gracias por todo Me lo ha pasado súper bien Y que nada Que tengan un buen finde Y un besazo a todos ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Chao! Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y... Suscríbete